¿Qué pasa con el Estado de Colorado? En todo el mundo estamos perdiendo de vista, estamos perdiendo los valores que nos humanizan, los valores que fortalecen, los valores que nos hacen crecer. No sabemos reconocer, yo creo que por la pérdida del cristianismo, no sabemos reconocer el valor de la vida en las situaciones difíciles. Y es verdad, realmente, si no se ve la vida desde un punto de vista cristiano, el sufrimiento no tiene sentido. Con Cristo el sufrimiento es redentor y el sufrimiento de la cruz sabemos que eventualmente lleva a la resurrección. Pero si vemos el mundo desde un punto de vista completamente secular, no tiene sentido el sufrimiento para nada, porque solamente me hace la vida difícil. El ataque a la familia está muy fuerte en Estados Unidos, presentan todos los valores, no hay una jerarquía de valores, presentan todos valores en la misma charola de plata. Y tú puedes escoger, eres invitado a escoger como tú quieras, porque todos son iguales. En el estado en el que está Centro San Juan Diego es legal, por ejemplo, la marihuana recreacional. Después de los 21 años, cualquier persona puede tener acceso a la marihuana y es accesible. Pero ¿qué es lo que hacemos como sociedad? No estamos ayudando a los jóvenes, a los padres en su tarea de educación con los hijos. No les estamos ayudando a crear una sociedad en la cual sea más fácil ser bueno, más fácil ser virtuoso. Es como que estamos ayudándoles a que sea más fácil ser malo. Y nuestra tarea es formar a nuestros hijos, ayudar a que la familia cada vez esté más unida y tengan oportunidades de ser más buenos cada día y no lo contrario. Una sociedad va a efectuar un buen cambio, empieza por la familia, tiene la familia como centro y tiene la familia como meta. Gracias por ver el video.